Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, está llorando alaba En la prueba alaba, está sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La iglesia necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus brazos es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba, está llorando alaba En la prueba alaba, está sufriendo alaba No importa elaba No importa elaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre.